Bienvenidos a que hacemos el lugar en donde justamente te decimos que podes hacer en la semana la recomendación en este caso es interesantísima la propuesta para el desarrollo de tus hijos se llama el semillero del arte y tiene que ver con chicos de entre 12 meses y 10 años un rango amplio en el cual están empezando a vivir empezando a sentir cosas y los vas a conectar en el semillero del arte justamente con artes plásticas con teatro con música poniéndose en contacto naturalmente y desde su edad con el arte el semillero del arte es el lugar lo vemos a ver qué te parece el espacio está pensado para que para poder acompañar y para poder guiar a los nenes en temas que están viviendo ellos y acá tienen un espacio donde donde pueden expresarlo donde pueden contarlo donde podemos trabajar todo lo que tiene que ver con la con la expresión artística que trabajamos mucho con con temas que los nenes traen para poder ayudarlos como por ejemplo la llegada de un hermanito o el destete o ir solos al baño los grupos son por edades trabajamos con nenes desde los 18 meses hasta 9 10 años ponemos un tema y con con ese tema hacemos un juego dramático que lo acompañamos con disfraces sombreros máscaras y el del juego motor donde usamos objetos como bloques pelotas globos aros tratamos de hacer dos encuentros abiertos en el año en el teatro donde hacemos una pequeña muestra pero sin esa carga de armar un producto final sino simplemente abrir la clase para que las familias también puedan verlos en acción el semillero del arte te gustó está bueno que los chicos de a poco vayan incorporando esto te hubiera gustado que tus padres te lleven ese lugar bueno es justo que lo hagas con tus hijos hay para todas las edades reiteramos que es separado por un grupo de edades y además la clase dura una hora y media puede ser clases sueltas puede ser asiduamente también los padres no participan los padres miran observan y se les calababa con sus hijos trabajando artísticamente y después del encuentro está interesante que se juntan los que participaron de la clase meriendan y ponen en común todo lo que les pasó momento importante también para que los padres escuchen y observen qué pasó con sus hijos en ese momento el semillero del arte queda en palermo ya te dijimos una hora y media no es mucho y está bueno para ellos y para vos que sos padre también aprendes un poco esta fue la recomendación de que hacemos ya tenés algo para hacer esta semana muchas gracias